Me decía, oye, tírala para arriba, y yo la tiraba para arriba, pero no me salía. Flavia Laos y Patricio Parodi sorprendieron al aparecer en el nuevo formato de Esto es Guerra, pues ambos se reencontraron en televisión por primera vez tras la ruptura del guerrero con Luciana Fuster. Chicos, nos presentamos a Pará, 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 a Pará. La rubia contó cómo se sintió al convivir nuevamente con su exnovio. No volvería a estar en Esto es Guerra, no lo veo para mí, soy muy torpe, no tengo puntería. Me faltó apuntar al blanco, apunto a un lado y tiro al otro, no sé por qué. Faltó apuntarle al blanco, lo que pasa es que yo apunto a un lado y se va al otro, no sé por qué. Me decía, oye, tírale para arriba, lo tiraba para arriba, pero no me salía. Flavia Lau se mostró muy feliz de estar en Esto es Guerra. Aunque solo fue por un día, la rubia se habría mostrado bastante cómoda de competir junto a su expareja Patricio Parodi. Patricio fue quien más llamó la atención en el programa, pues se notó una clara cara de incomodidad cuando lo vinculaban con Flavia, pese a ser todo un soltero codiciado. Flavia, por favor, concéntrate. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias por ver el video!